Él la miró y no se atrevía a hablar Ella lo vio, se sentía a desmayar Una canción, oh, 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 yeah Que despierta en su corazón Emociones Cuando llegó, no había nada especial Todo cambió, su presencia en el lugar Y la canción, oh, 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 yeah Que de pronto la hizo sentir Es mi chica Él cruza entre la gente decidido Y le murmura algo al oído Una sonrisa Y la canción, oh, 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 yeah Que de pronto le hace sentir Es mi chico, oh, oh, yeah Una magia muy singular Los envuelve al fin Sus ojos Él la miró Él la miró y no se atrevía a hablar Ella lo vio, se sentía a desmayar Y una canción, oh, 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 yeah De repente lo sorprendió Con una emoción Y una canción, oh, 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 yeah Yo, oh, 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 yeah Gracias por ver el video.